Y que siguen el haz de oro compa Pepe, porque va llegando el viejón pariente Y arriba la piedad Michoacán mi compa, un caballo a la escuela, una banda para bailarlo La compañía de mis hijos, que pa' mí son muy sagrados Los años traen buenos tiempos y el tiempo es testigo como he batallado De niño no fui a la escuela, yo solo me hice a la vida La necesidad es fuerte y la pobreza es canica Con catorce años cumplidos, crucé la frontera a ganarme la vida El respeto ante la gente, el esfuerzo y mucho trabajo Lograron darme la vida, lo que un día yo había soñado Ahorita en otros niveles sigo siendo humilde porque no he cambiado Y saque los bailadores compa Berni, compa Luisito, sabes que estamos al cien a un pariente Hijito Marc, no te olvido, que Dios te tenga en el cielo Hay golpes que da la vida y en mi corazón te llevo Tus hermanos te recuerdan amigos, familia no te olvidaremos Por cierto soy michoacano y orgulloso de mi gente La piedad es mi ranchito que sigue siempre en mi mente Nunca espero nada a cambio, sin ni un compromiso yo ayudo a mi gente Que me ensillen mi caballo, el aseor es mi consentido Al sonido de una banda me relajo en mi ranchito Mi nombre es Piedadayala y aquí en California tienen a un amigo Y de Culiacán pa Michoacán, dos, tres llamaditas viejo Vamos al cien, vamos pariente Traigo la sangre caliente, mi cabeza anda estresada Las Barbies ponen ambiente pa' comenzar la parranda Los corridos me aceleran y el Bucana me relaja Amigo de los artistas, de mujer y bola fama Buenos carros, buenas plebes, por herencia, sangre y ala Así comienza el corrido El compa Bernardo Ayala A mi padre, mis respetos Hermano Luisito al tiro Marc nos cuida desde el cielo Compa grande, un buen amigo Y ese de la que mi blanca Dale ese compa Por apodo llamo primo Poro pa' delante compa Berni Saben que estamos al putazo pariente Y saquen los bailadores compa Fidel Tengo amigos poderosos Que me estiman y me aprecian Por México y extranjero Mi palabra se respeta Saben que Bernardo Ayala Al cien palo que se ofrezca Soy muy joven Soy muy joven, eso es cierto Pero tengo inteligencia Los consejos de mi padre Enseñar más que la escuela Soy nacido allá por Frendo De Michoacán por herencia Países en Lamborghini Una troca o a caballo En el rancho con la banda Con mis amigos tomando Abrazado de una dama De la vila disfrutando Amigo a ser que se le invita un trago Yo sé que sufre de la misma pena Sé que también usted podrá escucharme Los dos estamos sufriendo por ella Acepto con gusto su trago amigo Brindemos por el par de traicioneras Las penas que se vayan en los tragos Para eso que nos traigan más botellas Brindemos esta vez por el dolor Que ya se han provocado en nuestras vidas Brindemos por este maldito amor Que usted y yo entregamos sin medida Amarlas es verdad que fue un error Lo cierto es que siguen siendo divinas Amigo yo quiero estrechar su mano Brindemos por su causa y por mi pena De que difícil es para olvidarlas Cuando su amor circula por las venas Lo que dice es muy cierto usted mi amigo Difícil es vivir y más sin ellas Olvidarlas los dos ya lo intentamos Y seguimos sufriendo aquí por ellas Brindemos esta vez por el dolor Que ya se han provocado en nuestras vidas Brindemos por este maldito amor Que usted y yo entregamos sin medida Amarlas es verdad que fue un error Lo cierto es que siguen siendo divinas Amarlas es verdad que fue un error Amarlas es verdad so trav** No sabes Amarlas es verdad que fue un error Con él Es una Amarlas es verdad Que se Es un error No samb Amarlas es verdadка